Bien, el fantasma antisocial dijo que dijera una frase mamalona de Disney al inicio, así que vayamos con esta frase que dice. ¿Por qué hacer hoy lo que puedes dejar para mañana? ¿Qué cosa es hoy, si no el mañana, del ayer? Walt Disney, o simplemente conocida como Disney, es la compañía de medios de comunicación y entretenimiento estadounidense más grande del mundo. Conocida por traernos caricaturas y animaciones que pasaron a la historia, como este Amboa Twiglie, Blanca Nieves, etc. Y así como es la empresa de animaciones infantiles más grande del mundo, esta también tiene su lado oscuro, tenebroso y que en este caso nos hará sentir esa sensación de que algo definitivamente no anda bien con esta compañía. Como de seguro ya habrán visto en el video de mi compa el fantasma antisocial, hay leyendas y rumores en esta compañía que van desde lo más leve hasta lo más turbio, y en este video veremos un balance entre estas. Antes de empezar ya digo que para los que no han visto mis videos, mis explicaciones son muy breves y van directo al grano, soy como la versión light del fantasma antisocial, así que sin más, pasemos a la primera teoría que dice lo siguiente. Mickey Mouse Sextape. Bien, esto dice que por allá de los años 30 o 40, dos empleados de Disney querían darle una sorpresa al señor Walt Disney, los cuales prepararon todo un evento, invitaron al señor Walt Disney como era debido y procedieron a mostrar la cinta. El contenido de la cinta mostraba a Mickey y Minnie haciendo el ritual de apareamiento, y saben a qué me refiero con esto. Walt Disney al terminar de ver esto, solo elogio de forma fingida a los animadores antes de ser despedidos definitivamente. Bueno, a decir verdad esto de ser verdad, pues que enfermos los bueyes que hicieron dicho corto basado en una caricatura infantil, ya que tengamos en cuenta que era la época dorada de la animación por lo mismo, que era uno de los únicos medios de entretenimiento de esa época, no como ahora que en internet profanan cualquier cosa. Pasemos a la siguiente. Abandonado por Disney. Esto creo que es una historia muy sonada y ya hasta se la han de saber algunos aquí, pero si no es así, esto dice que un parque temático de Disney fue abandonado por varias controversias por sus construcciones, como la isla del tesoro y el palacio de Mowgli. Nadie de ese lugar estaba de acuerdo con el palacio por parecer demasiado xenófobo, además de que la construcción acabó con varios hogares. La historia de esto, en resumen, es que un chico fue a hacer exploración urbana al sitio, en el cual se encuentra cosas algo interesantes, como animales exóticos abandonados, baños hechos pedazos, etc. Pero el clímax de la historia es cuando se encuentra el cuarto de vestuarios donde un Mickey Mouse en negativo le dice ¿Quieres ver cómo me arrancó la cabeza? Y procedente de esto se arranca la cabeza, dejando salió varios chorros de sangre amarilla. Supuestamente todo esto fue documentado, desde los lugares abandonados hasta el Mickey negativo, pero con este último supuestamente la cámara se estropeó, ya saben, lo típico de estas historias donde todo se documenta pero al final algo sale mal y todo el material se pierde. A decir verdad la historia sonaba muy creíble hasta que la arruinaron con ese final que vamos, parece sacado de una película genérica de terror. Pasemos a la siguiente. Goofy mató a su esposa. Muy bien, como bien saben, Goofy es viudo, pero lo que no muchos saben es que él tuvo una esposa, obviamente de la cual nació Max. Aquí lo curioso es que ni los escritores de Disney saben que pasó realmente con la esposa de Goofy, nadie lo sabe, es como si alguien hubiera dicho oye que buena idea, vamos a hacer que Goofy tenga una esposa muerta o algo por el estilo. Y aquí es donde entra esta loca teoría. Resulta que algunos piensan que la esposa de Goofy en realidad le fue infiel, ya que afirman que la se huyó con alguien más, generalmente usando el incidente del lechero y su beso erróneo en un episodio como argumento. De aquí sale una variación que es esta teoría de que Goofy en realidad al saber que su esposa le era infiel, este enloqueció al grado de matarla sin dejar rastro alguno, dejándolo como una simple desaparición de la nada. Esto explicaría también por qué Max se quiere alejar de él a tan temprana edad, usando su espacio personal como mera excusa. Bien, a decir verdad, si ni los mismos escritores de Disney saben que pasó con ella, esta teoría no está muy alejada de algo que podría ser fácilmente canónico al tener este hoyo en la historia. Pasemos a la siguiente teoría. Disney y Inferno. Yo, yo me sé esa. Es una canción de ti esto donde critica a la derecha y esas cosas. Estoy seguro de que es todo menos eso. Ya en serio, Disney y Inferno es un documental que data de los años 40, donde se suponía que era algo así como documentar todas las películas de Disney hechas hasta entonces. Lo curioso de esto, es que se mencionan cosas que no verían la luz hasta años después, como es el ejemplo de Frozen. El sujeto que encontró la cinta, logró contactar con un trabajador de Disney para confirmar la veracidad del VHS que contenía dicho documental, y en efecto, era una de las 50 copias que existían del mismo. Vendría a ser algo así como un Lost Media recuperado. Pues bien, esto hubiera sido un hallazgo muy interesante, de no ser que la historia es totalmente falsa, y esto es dicho por el mismo sujeto que subió dicho material supuestamente perdido y encontrado. Al menos esta sí se ve creíble y no como la chingadera de abandonado por Disney. Pasemos a la que sigue. Túneles secretos. Al fin una teoría cierta, es más, pongan un gif mamalón de Boris caminando en la oscuridad. A huevo, así. Bien, es muy poco sabido que los parques de Disney cuentan con túneles subterráneos para que los trabajadores se transporten sin interrumpir los espectáculos, al igual que se usan para los residuos, incluso por lo que encontré, un trabajador menciona que es algo aburrido, pero a la vez esperuznantes estos pasillos subterráneos, donde también huele muy mal por los residuos que hay en estos. Bien, esto tiene sentido teniendo en cuenta que no sería agradable ver un show de yo que sé, por ejemplo, el pato Donald y que de la nada se atraviese Goofy como si nada, ¿verdad? Sería divertido pero le costaría seguramente el empleo al que hace de Goofy. Pasemos a la siguiente teoría. El cuarto secreto de Cenicienta. Esto no tiene mucho misterio, es un cuarto secreto ubicado en el castillo de la Cenicienta en Reino Mágico donde puedes pasar una noche, así de simple, la cosa es que esa chingadera de habitación no se reserva ni con todo el dinero del mundo, es solo para personas de clase alta o de vez en cuando hacen concursos donde el premio es pasar una noche en esa habitación. Bien, joder, ya te digo yo que mi habitación es más cómoda aunque sea tercermundista. Pasemos a la siguiente. Todos en el extraño mundo de Jack están muertos. Oigan, un momento, ¿no eso era obvio? Siempre pensé que era algo así como el infierno esa chingadera, pero en fin, ya en serio. Sí, en efecto, todos en esa película están muertos, es muy obvio y evidente, tan solo vean a Jack, ese güey no puede ser algo vivo ni aunque te pagarán por afirmar que sí. Basta también con ver el aspecto de los personajes, parece que todos tuvieron una forma muy peculiar de morir. Pongamos unos ejemplos. Jack parece haber muerto quemado o en ácido, cero electrocutado, el alcalde es evidente que se rompió el cuello, Sally está hecha de lo que parece ser varias partes de distintas chicas, algo que indicaría que su muerte no fue precisamente tranquila, y así por poner unos ejemplos. Y ya, no hay más misterio, así que pasemos a la siguiente. King Hong Moon. King Hong Moon. Igual no hay mucho misterio con el sujeto, era político de Norcorea, el cual cayó de su cargo solo por querer visitar un parque de Disney en Tokio, y posterior a esto, fue exiliado de su país natal. A esto súmenle que por alguna razón, el sujeto usaba pasaportes falsos, siendo alguien de muy alto rango. Yo no sé mucho de política, pero imagina perder tu poder por un simple capricho. En fin, él falleció debido a que lo asesinaron tiempo después, pero no me pondré aquí a hablar del sujeto, así que pasemos a la que sigue. La canción del sur. Bueno, la canción del sur es un largo metraje o película que fue criticada por parecer racista y con estereotipos no muy agradables hacia los afroamericanos, por lo cual Disney trata de dejar en el entierro y olvidó esta película, al grado de no sacarla en ningún formato actual como lo sería el formato digital. Es como la oveja negra de las películas de Disney. Así que simplemente es imposible que Disney relance la película de forma oficial por lo racista que es. Pasemos a la que sigue. El mago de los brass. De esto no encontré mucha información, solo que era algo así como un animatrónico que tenía ese nombre, el cual se ubicaba en un apartado de Disneyland en Los Ángeles, llamado Corsetería en 1955, la cual no duró ni seis meses por una expansión de una tienda que estaba al lado. Se desconoce la función de lo que hacía. Pasemos a la siguiente. Pato el pez mató a los padres de Lilo. Pato el pez es un pez gordo de la película Lilo y Stitch, el cual simplemente es un pez silvestre. Sin embargo, Lilo cree que si no le da pan diario, se enojará y creará un clima fatal, o sea, ella cree que el pez controla el clima. Entonces, esta teoría parte de que en realidad el pez, si controla el clima y que el único día que Lilo no le dio de comer, el pez provocó una lluvia donde los padres de ella murieron. Si les soy honesto ya no sé qué pensar, nunca me vi esa película. Así que pasemos a la que sigue. A pez una alegoría a la muerte. Pues esto dice que el de Bolón Pimpón en realidad murió y el niño regordete es una especie de ángel que lo guía al cielo, por eso también la casa va volando y esas cosas. Además de que no tiene sentido de que su héroe de la infancia, que era muchísimo mayor que él, siga vivo, siendo que él ya es demasiado viejo. Bueno, a decir verdad tiene sentido, ambos ya estaban bien viejos, no chinguen. Pasemos a la siguiente teoría. Los Lemmings suicidas. Los Lemmings suicidas es un documental de Disney donde falsificaron datos de un animal llamado Lemmingo, haciendo que se suicidaran pero en contra de su voluntad, ya que el documental cuenta con demasiadas incongruencias, como el hábitat natural, etc. En fin, no hay mucho que decir de esto, solo que Disney se clavó gran montaje que terminó ganando un premio en 1959. Pasemos a la siguiente. Máscaras de gas. Las máscaras de gas eran equipamiento usado durante la Segunda Guerra Mundial, lanzadas para la venta especialmente dirigida a los niños en un posible ataque químico por países enemigos. No hay mucho misterio, pero las máscaras si estaban algo perturbadoras. Pasemos a la que sigue. La biología del pez payaso. Pues para no andar con rodeos, los peces payasos son capaces de revertir su sexo, pueden nacer machos y ser fácilmente hembras después, lo que quiere decir una sola cosa, que el padre de Nemo pasó a ser su madre. Pasemos a la siguiente. La mujer desnuda de Bernardo y Bianca. Pues es esa escena donde aparece una mujer desnuda en una fracción de segundo. Esto fue una broma de parte de algunos animadores, y no se trata de ninguna leyenda urbana, Disney tuvo que retirar millones de copias VHS por esta simple broma. La verdad pobre de los que llegaron a ver la cinta en formato puro. Bueno, pasemos con la última teoría. ¿Cómo funcionan los autos en cars? Muy bien, llegamos a lo mero bueno, que es como funcionan estos cochecitos. Como soy alguien de no andar con muchos rodeos, solo resumir esto en que hay humanos dentro de los coches los cuales usan un muy elaborado sistema para el manejo de los mismos. Son tan horridos por dentro que simplemente es mejor verlos por fuera. Esto explicaría por qué no hay humanos en cars, por qué no hay descapotables sin capota, o por qué nunca se ha visto la puerta abierta de un carro en cars, simplemente el contenido sería algo muy grotesco. Y bueno amigos, llegamos al final del vídeo. Sin más, gracias al fantasma antisocial por esta colaboración, era mi tercer deseo soñado. Pero si yo no aparecí en todo el vídeo, pero aprovechando que estoy aquí me voy a dar promoción, así que recuerden que la primera y demás partes estarán en mi canal del fantasma interracial, que diga, antisocial. Ahora si chao Vic, y recuerda que Kenko, Kenko siempre es lo mejor. Bueno, como ya escucharon, las demás partes estarán en su canal, así que sin más, yo soy Vic, y hasta la próxima.